No me gusta mucho esta game de Mifortunes, en verdad, no? Esta guapa. No esta mal. Tenemos Sina, tenemos Kartus, tenemos Atrox. Tengo buenos picks, en verdad. Y abajo 3 Mifortunes, depende del 3 como juega abajo, la verdad. Pero tiene 700 puntos de Challenger. Osea, no debería de jugar mal el tío. A ver como lo hago. Si, tengo mando de equipos. Para jugar en el PC a veces. La fer está guay, eh. Está muy guay, tío. Estar en la hierba mejor. Tiene que empezar con la gup. Para tradear con la challa. Si. Ya. Aquí el menjuka ahí, ya pueden venirse. Me he puesto a dreve. Rayo un poco, ¿no? El sonido ese. No sé dónde habrá empezado el jungler. Se ha empezado en top 100%. Uy, se muere mi media. Me gustaría guardar. Me gustaría guardar. Gracias. Gracias. Muy buena. Eso sí es buenísima, ¿eh? El 3. La ha marcado. Y la gana del cartón está a un point también. Este se va a morir, ¿eh? Buah, y pilla a linterna justo cuando me va a rutear. Eso sí es perfecto, ¿eh? Me lo cargo. Y pilla a linterna justo, chaval. Para que no me mate. Bajo torre. Uf. Qué grande esto. Qué grande, ¿no? Con las Zelling, ¿eh? Cómo ha mejorado estos días, la verdad. Que han gastado un bot. Esto y esto. Tienen Zums abajo. Y no tengo Hell. Menos mal que le ha dado el hook al minion. El Blitzkens. Si no, se hubiera muerto el 3. Y luego no había podido diviar a la Chaya. Todo suma, ¿eh? Mi Graves estaba por media. Lo acabo de ver. Ah, pero el Cannon, tío. Pensé que iba a tanquearlo, pero no. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Me estoy inflando al pavo, ¿eh? ¿Dónde está el Júnior Rival? Ha aparecido, creo. Level 4, no sé dónde. Voy a coger la linterna. ¡Oh, tío! Vaya puto slow, me lo hubiera cargado, ¿eh? Me faltaba un básico más y la mataba, tío. Qué putada, estaba muerta, ¿eh? Hubiera perrito esta wave. El puto slow del Gragas, ¿eh? También me hubiera hecho un poco de cobertura más el 3, creo ya. Un tío de cartos. ¿Para quién? ¿Para quién ha tirado la ulti? ¿Para la challa? Uy, 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 uy. ¿De qué le ha ido, loco, el rebote? ¿De qué le ha ido, chaval? Le ha ido de muy poco morirse ahí, ¿eh? Tengo un puto espadón y saco 25 minions a la challa. Casi se muere la challa, ¿eh? Casi se muere. Casi se muere. Bueno, realmente estamos jugando bien la línea. Está muy bien enfocada la partida. Es que, loco, son rachas, tío, sin más. ¿Uf, copia de la interna? ¿Qué hace? No, no, no. se va a mover hasta ya ¿en serio? ¿me han matado? se mueren los dos ese no se va a morir porque está la casa bueno ha perdido bastante wave y han gastado flash no estoy seguro de si ha gastado flash la chaya de hecho creo que si no he matado una R bueno está murfing el cartuch este te lo digo aún tiene flash la chaya no 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 tengo manada eh ok y rechalla R de Chaya Ok Vale, me gusta Se muere en medio ¿Veis la diferencia de un buen support, tío? Mi support no para de ramear cuando tiene que ramear Y no para de matar en medio No para de matar en medio porque ramea Cuando tiene que ramear, ¿sabes? No para de sacar ventaja Mientras que yo estoy safe en bot, ¿sabes? Haciendo de puta madre Por eso tiene 700 puntos de Challenger ese tío Por eso tiene 700 puntos de ese hombre Gracias por darnos un respiro y felicidad en época de exámenes Sigue así y llegarás lejos Te quiero un poco Muchas gracias, tío Y Gimpal, por ese puto resub con el Prime Se lo hace un montón, tío Muchas gracias Te como los putos huevos Que me habéis los putos exámenes, tío Sé que estáis todos con exámenes, tío Sabéis que un montón que estáis entrando igualmente A apoyar aquí Y a pasaros un buen ratillo, tío Está Blitzkamp en medio No, está en medio Espera, a ver, tío Tiene flash el Blitzkamp ¡Uy! Lo que le ha pegado, ¿no? Eh, le ha pegado un cuarto de vida, loco ¿Qué es esto? Tiene Pinky ahí Vaya, esto dura gratis Vaya, esto dura gratis Yo, voy a probar Una escobita para la challa, porfa Es que esta muy rota la mi fortuna, eh, tío Depende contra que, esta super rota, tío Da asco, da asco Rota que esta, asco Me puedo mover para medio Tengo top, en verdad Creo que estoy mejor en top, eh Tengo top Tiene ergacha Uff, level 12, el Vladey este, eh Uff, no tengo esta ya aquí en top, en verdad, eh Yo no voy a mover a bot No voy a ir a top Es level 12, loco Voy a sacar ventaja en top, de hecho Voy a ir el Vladey, mira, ahí eh Tiro torre de top, es gratis Esta partida está muy estompeada, sinceramente Me sube el Blizzcrank Es que es better jungler y super wins, tío Ni más Mira cómo van los dos, van flying, tío Van los dos flying y ganamos el game Es que ni más Al menos todo el early game está ganado por ellos Ah, yo puedo estar en side lane La partida de aquí es gratis, en verdad Me voy a volver a top Me cojo también el red de paso Está muy bien la partida esta, eh Pusión a más y vaqueo Ahí tengo el filo Tengo el puto filo ya en base Mi linterna Me lo he quitado, mi linterna 190 CS al 19, ya, ya Estoy centrado en... O sea, de hecho creo que estoy full focus ahora O sea, creo que ahora Con esta partida cambia el chip, que flipas Hostia, estoy dando la linterna, lol Después de esta partida cambia el chip, que flipas Te lo juro Te lo juro Me parece esta puta partida que me he cambiado el chip, que flipas Luego la deiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a por el critiquillo. No hay nadie de cerca tuyo, crack. No sabéis tener mapas. No hay nadie de cerca tuyo. 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 No tiene flash el Bradivir, ¿no? No tiene flash TP y R. No hay nadie. ¡Hostias! Vale, no se muere. Vende las Dorans. Gente. Vende las Dorans cuando hace falta venderlas, cabrones. Me falta venderlas Voy a cogerme el red Ya la pego como la puta vida, eh, gente Tenemos ya... Buah, tenemos el Soul Drake De Infernal Dios Dios, lo que le he pegado, niño Hola, tío Lo que le he pegado Lo he inflado Adiós, amigos Uy, no flanquean por detrás ¿Dónde estaba? Qué rabia, ¿no? ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué ha sido eso? Va hasta las cejas de... Coronitas Te han sudado los putos cojones Buah, tío No pensé que nos iban a venir por detrás, eh Lo han hecho muy bien ahí, tío Y aparte, el tren no estaba para reposicionarse Uy, ¿por qué se ha morto, eh? No se ha recuperado el nivel la chaya ahora, eh Ha pillado el nivel 15 Yo soy 15 también Se ha recuperado el nivel Y en... Y en... Y en KDA Pero no sé por qué no estaba el 3 con nosotros asaliando No he fijado, la verdad Y no estaba el 3 Tampoco ha pingueado, siquiera Estábamos asaliando a la torre y no ha pingueado Que no estaba ¿Sabes? No ha pingueado Pero sí que ha muerto el 3 No hay nada No puedo formar ni nada ahora mismo No hay nada ¿Por qué me ha roto la planta? No, de esto podemos pillar el varón y acabar, eh En 20 segundos ¿Por qué me ha roto la planta? ¿Por qué me ha roto la planta? Acabamos ya la partida Acabamos ya la partida ¡Primera winter día! ¡Primera winter día! ¡Primera winter día!